Porque era nunca, he sentido tanto en la muerte. Mirá es que murió mi mamá, mi papá, hermanos, parientes, amigos. Pero mi hermanito, él era tres años mayor que yo. Vivíamos, todos nos compartimos, nos peleábamos, nos queríamos, nos abrazábamos. Yo era de grande, el creador de un conjunto sólido de América en Salta, iba y vivía en su casa. Nos esborrachábamos, peleábamos, nos abrazábamos. Hay un compartimento, un compartir pleno de hermanos. Me salió un tema, caña mía, caña dedicada a él, porque el poeta cuando le presentaba a Domingo Río, porque muy querido, muy famoso en Salta, todo el mundo lo conocía y lo quería, él vivía en Salta, Dominguito. El, tocabas, pero en todas las casas de espectáculo de Salta. El, yo me acuerdo, el locutor, tenía un guión de un poeta, que le decía que en el corazón del viento, aleluya americana, el inca, digió su magia en el vientre de una caña. Con ustedes, Domingo Río. Y él tocaba su querida, tocaba los cinco. Anasta, Erika. Por eso, este tema se llama, en homenaje a él, caña mía. ¡Gracias! 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 Hay alma de mi vida, en tu vientre mi alegría, como el campo de los vientos, todo el tiempo, caña mía. Como el canto de los vientos, todo el tiempo, caña mía. Suena la tarde, canta en el agua, vibre en el corazón. Suenan los vientos, vienen de adentro, fuerza del corazón. Suenan los vientos, vienen de adentro, fuerza del corazón. Suenan los vientos, vienen de adentro, fuerza del corazón.